Bien, en este ciclo de charlas virtuales, hoy vamos a hablar con Rolando Roa, quien es otro de los candidatos a diputados provinciales que tiene el Frente Renovador aquí en la provincia de Misiones. Buenos días, Rolando. Un gusto el contacto con usted. Bueno, la verdad, un placer enorme. Gracias por la oportunidad, por la posibilidad de poder comunicarme con ustedes y con los vecinos de ese municipio que quiero mucho, así que, nada, un placer enorme. Bueno, Rolando, vemos que no está en su oficina, está en plena actividad. Cuéntenos un poco dónde están en este momento y qué están haciendo. Sí, me voy a quitar un poquito el barbijo, estoy alejado de todos acá. Estamos nosotros en el marco de un... Se cortó el... Sí, un programa en marcha con el gobernador de la provincia, donde venimos trabajando con tres municipios de la provincia que se han focalizado en esta primera etapa, que es Posadas, Garupá y Candelaria, donde tenemos y donde brindamos una asistencia fuerte en lo social, más allá del trabajo que viene haciendo el PAS, que es un trabajo enorme, que recorre los 77 municipios. Con esto hacemos un abordaje en los distintos barrios y, bueno, y hoy puntualmente me encuentro en el municipio de Candelaria, junto al intendente Carlos Flores y junto a la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Benilda Dahmer. Bueno, Rolando, en este pequeño espacio, en esta charla, tratamos por ahí de contarle a la gente, no solamente acá de San Vicente, sino que al resto de la provincia, un poco quién es el candidato y un poco por ahí su formación, su trayectoria. Sabemos que tiene bastante experiencia en la función pública, pasó por varios espacios relacionados a la juventud, relacionados al ANSES, en Desarrollo Social. ¿Cómo llega esa candidatura a Rolando Roa? Sí, la verdad que para mí fue una grata sorpresa, ¿no? Lo recibí obviamente muy contento también con la posibilidad de integrar esta lista, para mí una lista importante, una muy buena lista del Frente Renovador de la Concordia, ¿no? Yo vengo con mucha experiencia, como lo decías vos, desde el Poder Ejecutivo, transitando por distintas áreas. Me tocó ser director general de Juventud, su secretario de Juventud. Me tocó ser el responsable del NEA de ANSES, del cual recuerdo, digo, muchísimas actividades que hemos hecho no solo acá en la provincia, sino que habían delegado en mi persona la responsabilidad de articular políticas con Corrientes, con Chaco y con Formosa. Y ahora con este nuevo desafío, a partir de la designación del presidente de la nación, con Daniela Roger, en el marco de un acuerdo de trabajo con nuestro gobernador, con el doctor Oscar Herrera Huat. Así que mi paso siempre fue por el Ejecutivo. Mi paso siempre tuvo que ver con una vinculación muy directa con lo social. Yo amo lo social, es algo que de verdad a mí me gusta muchísimo. Y bueno, y ahora preparándome en lo que podría llegar a ser mi nuevo rol desde un ámbito totalmente distinto, que tiene que ver con el poder legislativo, ¿no? Bueno, es difícil seguir el ritmo que tiene el Parlamento Misionero. El ingeniero siempre tiene como que la vara muy alta y hay que estar a la altura, ¿no?, para acompañar este proceso que viene llevando adelante la legislatura. La verdad que sí, digo, la impronta que le ha dado el ingeniero Rovira a la Cámara con una mirada y una visión totalmente distinto. Hoy tenemos legisladores ejecutivos, digo yo, y en eso me referencio mucho a la figura de Martín Cecino, que es nuestro primer candidato a diputado provincial. Que Martín, digo, aparte de ser una gran persona, es una persona que jamás se ha desvinculado de la gestión, más allá de su rol parlamentario, de trabajar fuertemente en las leyes que necesite nuestro gobernador, que necesitan los intendentes como para poder seguir desarrollando y llevando acciones directas al pueblo misionero, cuidando la salud, cuidando el trabajo, cuidando el empleo, cuidando de que también nosotros tengamos una proyección de obras importantes. A mí que me toca recorrer, Javier, los 77 municipios de la provincia, a cada lugar donde voy está la presencia del Estado provincial, ya sea a través de la construcción de un CAP, a través de la construcción de una escuela, a través de ese cordón cuneta, esa vereda, ese empedrado, ese asfalto, esa iluminación, a través de las escuelas de innovación, como me tocó conocer hace un par de días, que la verdad que estamos hablando de una escuela donde los chicos, va a ser la primer promoción el año que viene, donde se van a recibir con una orientación en robótica, la verdad que es un lujo y bueno, me decía el director que ya está planificado para los próximos años construir 50 colegios en distintos puntos de la provincia, cosas que también esas herramientas que están vinculadas directamente con el conocimiento, con lo tecnológico, la posibilidad de que muchos chicos de San Vicente, digo, de San Pedro, del Dorado, de 25 de Mayo, tengan la posibilidad de poder contar con los mismos programas, con la misma infraestructura y básicamente hacer valer el mismo derecho, ¿no? Bueno, Rolando, en el marco de la pandemia, la campaña es distinta, por primera vez nos toca una situación muy especial, y en el área en el que usted se desempeña, en desarrollo social, seguramente también la pandemia tiene más efectos, ¿no? La gente más humilde, la más necesitada, ¿cómo está viendo el panorama hoy de la provincia de Misiones? Mira, a mí cuando me toca asumir en el ámbito de desarrollo social, ahora en julio va a ser un año que estoy ahí, la prioridad pasa y pasaba por sostener lo que tenga que ver con el tema alimentario, ¿sí? Desde Nación se han abordado en distintas políticas que tienen que ver con garantizar que nuestro pueblo se pueda alimentar. A través de la tarjeta alimentar, que es un programa que ha puesto en marcha el ministro Daniel Arroyo, y que tiene que ver con un refuerzo alimentario, que en una primera etapa estaban incluidos las mamás a partir del tercer mes de embarazo, incluía hasta los chiquitos de seis años, eso se ha ampliado, esa franja, a partir del anuncio que ha hecho el ministro hace una semana atrás, donde hemos llevado a incluir a chicos, inclusive hasta de 14 años, ¿no? Hoy nosotros, sin la actualización del padrón, estamos hablando de 65.000 mamás que están contenidas dentro de este programa, con un ingreso cercano a los 450 millones de pesos que se transfieren mes a mes y que son redistribuidos en los 77 municipios que tienen pura y exclusivamente carácter alimentario, ¿no? Desde esa línea, digo, sostener también las demandas con entrega de módulos de mercadería, distintas organizaciones sociales que sostienen muchos comedores y merenderos a lo largo y a lo ancho de la provincia, la transferencia de recursos también al gobierno provincial, al Ministerio de Desarrollo Social, pero por otro lado también sin descuidar la generación de empleo, ¿no? Así que con todos los cuidados, con todos los protocolos, también estamos trabajando fuertemente en esa línea que tiene que ver con fortalecer el autoempleo, al pequeño emprendedor, aquel que hoy tiene un oficio y no tiene por ahí las condiciones económicas como para poder comprarse herramientas y maquinarias y es ahí donde estamos trabajando fuertemente nosotros desde el año pasado con el gobernador de la provincia. Sí, muy cierto, ¿no? Nosotros aquí en San Vicente también estamos muy contentos porque la provincia se ha fijado en los sanvicentinos y tenemos obras de vialidad provincial, tenemos un aula de la escuela de robótica, tenemos una estación meteorológica en la EFA San Vicente que también está ligada al proyecto de las EFAs, tenemos más de 200 cuadras de asfaltado que también la provincia hizo convenio con el municipio para beneficio de los sanvicentinos. por nombrar algunas de las obras, ¿no? La Plaza San Martín, la construcción de la próxima comisaría primera aquí en el centro de San Vicente, un abanico de obras importantes que, bueno, ponen en valor también el crecimiento de San Vicente que en los últimos meses, la verdad que despegó y se nota la diferencia. La verdad que, sí, yo quería hacerte un comentario con relación a lo que decís, a mí me tocó estar entregando unas herramientas y maquinarias de un concurso que era, que se llamaba el programa Potenciar Joven y la verdad que hacía un buen tiempo que no me iba a San Vicente y, bueno, me tocó encontrarme con Fabián, con el intendente y, de verdad, me encontré con una ciudad bellísima, bellísima, con un sistema de iluminación nuevo, digo, la vida que tiene, digo, social, los comercios funcionando a pleno y la verdad que le dije a Fabián que estaba gratamente sorprendido de lo lindo y de lo bello que está San Vicente. Nosotros ahí hemos acompañado también, Javier, con un subsidio para la refacción del Centro Integrador Comunitario que se inauguró hace poco, pero por una cuestión de agenda yo no pude estar ahí. Estuvieron mis compañeros del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que la verdad que es un lujo lo que ha quedado ese lugar. Y yo lo que le decía a Fabián, digo, claramente lo que se nota es tu amor por lo público, ¿no? Porque, de verdad, cuando uno siente que le da lo mejor a la ciudad, al vecino que hoy utiliza en los espacios públicos, habla del amor y del cariño que uno tiene por su pueblo. Rolando, no le queremos ocupar más su tiempo, le agradecemos la charla y, bueno, esperemos que estos pocos días que quedan hasta las elecciones del 6 de junio sirvan para, bueno, seguir brindándole mejor calidad de vida a los misioneros y que su trabajo después en el Parlamento ayude a este gran proyecto misionerista. Bueno, agradecerte mucho por la oportunidad, por la posibilidad, pedirle a los vecinos de San Vicente que nos acompañen este 6 de junio. San Vicente también lleva un representante, a Seferino, a Negrito Rodríguez, que también es un gran compañero, un gran laburante. Y me parece que nosotros, digo, llamo a la reflexión, ¿no?, lo que tenemos que pensar básicamente primero en misiones. Digo, lo que ha hecho este gobierno, nuestro gobierno misionerista, que ha cuidado la salud, que ha cuidado el trabajo, que ha cuidado los abuelos, que ha cuidado, digo, a las distintas situaciones que se han planteado y que básicamente seamos nosotros los misioneros, que defendamos nuestros intereses y que podamos tener la libertad de poder decidir que lo que se decida sea en función del mandato popular de lo que nos pida nuestro pueblo y que no tengamos nosotros que recibir órdenes, sino que directamente arreglarnos con lo nuestro, pelear con lo nuestro y salir adelante con lo nuestro. Así que agradecerte mucho y pedirle el acompañamiento de todos para que podamos, desde la legislatura, seguir renovando las esperanzas, las fe, las convicciones para seguir transformando nuestra provincia. Muchísimas gracias.